hola qué tal yo soy en la mar de sala y esto no es país para viejas qué receta traigo hoy una cena rapidita sabrosona súper económica y que vamos al lío que me enfrío tengo aquí dos patatitas medianas tirando un poquito grandes y lo primero que voy a hacer va a ser pelarlas y cortarlas en rodajitas un poquito más más gorditas que para tortilla vale como de medio centímetro un centímetro así que venga voy a hacer esto y continuamos las he puesto así en este cuenco que tengo estas fuentes que sabéis que vale tanto para microondas como para horno como para freidora bueno que me encantan le voy a añadir a las patatas una vez colocaditas una cucharada de agua así voy a taparlo con film transparente y le voy a pinchar un poquito y me lo llevo unos cinco cinco seis minutos a 800 vatios que es mi microondas cinco seis minutos sin más mientras se hacen las patatas pues no vamos a estar perdiendo el tiempo no vamos a aprovechar estos minutitos para hacer una belchame ya sabéis la más fácil y rápida del mundo mundial un vaso de leche que son pues como unos 200 mililitros más o menos así no creo que necesite más es que este cacharro que he puesto esta vez es un poco grande pero bueno a ver si me apaño añadimos una cucharada de las grandes un poco colmadita de maicena harina fina de maíz ahí la voy a mover un poquito pues ya que estoy no la leche está fría de la nevera veis se deshace en unos segunditos una pizquita de sal al gusto y un poquito de nuez moscada ahí lo que es la puntita de la cuchara venga me voy al fuego esto es muy simple esta vez ya sabéis cómo es me voy al fuego pongo fuego a tope y una vez que ya empieza chup 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 sin parar de remover que serán nada cuatro minutos y una vez que veamos ya que empieza a espesar se retira y ya la tenemos al final seis minutos a ver no me quiero quemar mirar qué aspecto un espectáculo ahora voy a esperar que tiemplen un pelín vale se enfrían enseguida porque hace un frío que pela y le quiero poner entre medias de las patatitas cada dos patatas o tres más o menos no en todas chicas que nos vamos a empezar un poquito de queso de este tipo cheddar vale de este amarillito mira te muestro pues no sé si media lonchita o no una va a ser mucho media lonchita más o menos cada dos tres patáticas sin más pues ya lo tengo listo al final me pega un calentoncillo he usado cinco lonchas vale cinco lonchitas de queso y las he puesto como más seguiditas no sé que quede bien jugoso vamos a seguir añadiendo ya ingredientes para que vaya derecho al horno o a la freidora un poquito de sal no me sea sosaina ya sabes cómo son las patatukis así vamos a añadir un poquito de pimientique sin pasarse si no queréis algún alguna especia no le pongáis yo voy a usar esta que es para patatas asadas es que me encanta le da un toque tan rico así no mucho porque también es un poquito sabrosona esta especia vamos a añadir tengo aquí ya la bélchame bélchame mucho voy a darle otro vez yo creo que tenía que haber hecho más pero bueno voy a intentar que se reparta todo bien mirar que calentita esto guarda el calor que válgame bueno bueno perfecta nada nada 200 mililitros vamos a añadir un poquito de balcón unos cachitos de bacon hombre vamos a darle un poco de de yo que sé y qué sé yo no así de estos que vienen en taquitos no te compliques bueno si tienes lonchitas las puedes partir ya tú qué tontería no así cuidado mazacote hay un poquito más venga voy a ser generosa hay bien repartidito y por último se me ha caído aquí un cacho de ver con y por último un poquito de queso rallado ahí espérate con la mano mejor mari hija por dios con las manos bien sucias que tiene más sabor como digo siempre y nada nada que me voy a la freidora pues menos de 10 minutos a 200 grados y cuando esté doradito pues se acabó si vas al horno pues lo pones también a 200 y te tardará entre 10-15 minutos 7 minutos en ni uno más vamos si te gusta más doradito y pues déjalo más tiempo pero es que yo lo veo perfecto mirar el bacon como se ha dorado también bueno bueno voy a esperar que siempre un poquito sacarlo de aquí y lo servimos en un plático y lo probamos madre mía el ratillo que llevo esperando a que tiemple un poco de verdad y es que no me aguanto las ganas es que estoy pero pero vamos mirar guac súper vamos bien hecha eh la patata que de eso se trata el queso amarillo el ver con como digo siempre bueno bueno ah junca es que quema eh en mi vida he probado nada más rico en mi vida es que es delicioso con una jugosidad en fin hasta aquí la receta que de hoy espero que te haya gustado canta conmigo suscríbete dale al like tócame en la campaña y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio no lo dudes nunca suscríbete que tengo muchas recetas así así